Hola mis amigos, ¿cómo están? Miren dónde me encuentro, en Ecolog, vista hermosa. Hoy les traigo un history time. ¿Me pasó algo? Y miren cómo esto, se me cayó la gorra. Bueno, les cuento. Estuve en la posición del alcalde, nuestro alcalde, Diego Mendoza. El alcalde de Los Santos. Y estaba yo con mi hija en el parque, porque llegamos temprano, fuimos a comprarnos un raspado. Estábamos comiendo raspado en el parque, y yo desde lejos, yo vi al alcalde. Me río porque ya les voy a contar lo que pasó. Yo vi al alcalde, yo como de lejos no veo así muy bien, porque yo necesito gafas para ver. Entonces yo, ay, ese es el alcalde. Entonces, me fui a saludarlo. Cuando yo llegué al lado de él, él estaba muy vestido así, muy elegante, muy bien, con su traje bien lindo. Entonces yo llegué, cuando llegué al lado de él, él estaba de espalda. Entonces yo lo agarré de acá del brazo, y le dije, hola alcalde. Y cuando él se volteó, dijo, es mi hermano. Entonces yo, para disimular así como que, como a disimular tantito. Entonces yo llegué y le dije, ay, ¿dónde está Diego? Llegó mi hijo, en la casa, ya viene. Y yo, ay, bueno, chao. No lo supero, no lo supero.